Vi cuando el cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes, al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino, que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo, que decían, El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, Damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder, y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios, que está en el cielo, fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía, Hecho está. Entonces, hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento, cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Se acerca este día, el día en que la ira de Dios será derramada sobre los impíos. ¿Estás preparado? Arrepiéntete de tus pecados, antes que sea tarde.